Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo agregar administrador o administradores a nuestro canal de YouTube, como así también editores, es algo similar, ya lo vamos a ver. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto ayuda mucho para los que no tienen tiempo para administrar su canal, para editar el contenido de su canal, los títulos, optimizar las descripciones, los subtítulos. Esto se usa mucho para los subtítulos, para agregar a alguien como editor de subtítulos, para corregir los subtítulos y traducirlos a varios idiomas. Que eso ayuda mucho a que nos vean desde otros países, personas de otros países. Así que ya saben, si quieren agregarme a mí como administrador o editor de subtítulos, que yo soy bueno para editar los subtítulos, me pueden invitar así como lo vamos a ver ahora. Pero ojo, yo no trabajo gratis, ¿eh? Bueno, estamos en YouTube, en cualquier parte, en donde sea, hacemos clic en nuestra foto de perfil y entramos en YouTube Studio. Mientras se carga la página, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, que es muy importante, porque si no, YouTube no les avisará cada vez que yo suba videos. Dejen su like y comenten. Y ya que estamos, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos, para que aprendan un montón de cosas sobre YouTube. Bueno, ya estamos en el panel de control de nuestro canal. Ahora, en el menú de la izquierda, aquí miren, aquí abajo, entramos en configuración. Se nos va a abrir esta pequeña ventana, la ventana de configuración. Ahora, entramos en permisos, aquí. Aquí pueden ver propietario, obviamente soy yo, a ustedes les va a aparecer lo mismo aquí. Bueno, una vez aquí, entramos en invitar, hacemos clic ahí. Y tenemos que escribir el correo electrónico de la persona que queramos que se encargue de administrar o de editar el contenido de nuestro canal, ¿ok? Yo no voy a poner nada aquí, esto es solo para la demostración, pero después ya les voy a mostrar cómo se va a ver, porque una persona, una YouTuber, me invitó a mí para que yo sea editor de su canal. Ya lo vamos a ver. Bueno, aquí escriben un correo electrónico, que sé yo, el de la persona que ustedes quieren que se encargue de administrar o editar el contenido de su canal de YouTube. Lean esto, por favor. Eres responsable de las acciones de todas las personas a las que concedas acceso al canal, tengan en cuenta eso. Bueno, una vez hayan introducido aquí un correo electrónico, hay que hacer clic aquí, miren, acceso. Entramos ahí. Y tenemos varias opciones. La primera es administrador, para elegir a esa persona como administrador, invitarla, mejor dicho. Lean, puede acceder a todo, gestionar permisos, hacer emisiones en directo y crear, editar y retirar contenido. Puede hacer de todo el administrador. En cambio, si yo, o nosotros, mejor dicho, elegimos a esa persona, la elegimos como editor o editora a la persona esa, puede acceder a todo, hacer emisiones en directo y crear y editar contenido. Pero no puede gestionar permisos, o sea, no puede invitar a nadie más, ni tampoco puede retirar contenido. No puede borrar videos, no puede borrar listas de reproducción, ni nada. Después tenemos el editor limitado. Tiene los mismos permisos que el editor, pero no puede consultar los datos de ingresos, no puede saber cuánto dinero estamos ganando. Y aquí, un poco más abajo, el editor de subtítulos. Les dije que esto se usa mucho. Puede añadir, editar y quitar subtítulos. No puede ver nada más. Ya saben, ¿no? Si me quieren a mí para que les edite sus subtítulos y los traduzca a varios idiomas, pues me pueden invitar, así como lo estamos viendo aquí. ¿Ok? Ahí en la pestaña más información de mi canal, de la página principal de mi canal, ahí van a encontrar mi correo electrónico. No cobro muy caro yo. Bueno, por ejemplo, administrador, qué sé yo. Bueno, una vez hecho esto, hay que dar clic en hecho. Yo no lo voy a hacer porque les dije que esto es solo para la demostración. Bueno, una vez que se hace clic en hecho, a la otra persona a la que hayamos invitado, le va a llegar un correo electrónico para que acepte la invitación. Miren, en mi caso, a mí me mandó la invitación María Magdalena Reyes. Entonces, yo hice clic ahí y me llevó al canal de ella. Lo ven aquí. Acá está el nombre del canal, que de paso les invito a que la vayan a visitar. Es un canal que trata sobre tejido. Ella tiene 91.195 suscriptores, miren. Es muy buena en lo que hace. Así que vayan a visitarla. Acá está el nombre de ella, del canal. Y aquí me dice, eres editor, soy editor. ¿Ok? ¿Y qué pasa ahora si queremos quitar los administradores o el administrador y el editor o editores? Hacemos prácticamente lo mismo. Entramos en configuración en YouTube Studio. Entramos en configuración. Nos vamos a permisos. Y aquí les va a aparecer el usuario o los usuarios que tengan el rol de administrador, de editor, de lo que sea. Aquí les va a aparecer unas opciones. Hacen clic ahí y luego en dejar de invitar o algo así creo que sale. Esto es muy útil, como ya se los dije. No olviden suscribirse. Pórtense bien, cuídense mucho y hasta la próxima. Chau.